Vamos a seguir avanzando, vamos a ir disfrutando de la música, me deseo mandar un saludo allá para mi compa Artur Fernández, allá en los Estados Unidos, allá en Atlanta, Georgia, vamos a mandar este beísimo tema desde aquí, se lo vamos a mandar con mucho cariño. ¡Suscríbete! 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 No sabrán que la gente me vuelve a dejar de enfriar para que me guste Yo también cargo a la mía para que me guste No sabrán que la gente me vuelve a dejar de enfriar para que me guste Yo también cargo a la mía para que me guste Me despido de Marciana porque ya me voy de aquí Voy a buscar otro amor para olvidarme de ti Me despido de Marciana porque ya me voy de aquí Voy a buscar otro amor para olvidarme de ti No sabrán que la gente me vuelve a dejar de enfriar para que me guste No sabrán que la gente me vuelve a dejar de enfriar para que me guste No sabrán que la gente me vuelve a dejar de enfriar para que me guste Y ya no sabrán que la gente me guste Suscríbete a todos a ellos ¡Conteña! Adiós